3, 2, 1, Calle 7 Arranca señoras y señores, de esta manera la primera competencia de equipos en la tarde de hoy La pesca cardíaca, enfrentamiento válido por 100 puntos Modelo por parte del equipo rojo Kevin por parte del equipo amarillo Tienen que realizar la pesca, levantar el cilindro y pasarlo al siguiente perno para poder avanzar Lo tiene por acá al parecer Modelo, también lo tenía Kevin Pero el cilindro no entra de todo al perno y no puede continuar acá Avanza Modelo, regresando Mientras que Kevin sigue intentando Tiene la campanada, la primera para el equipo, Escarlata Ross ahora con la oportunidad Mientras que su contraparte de toda la vida, Marlene en el carril amarillo Para realizar la pesca Y no sabía que lo necesitaba hasta que se me juntaron todos los mandados en un solo día A Zap, ordena lo que quieras, ya lo sabes Y aquí están las chicas, ahora con la oportunidad Una campanada por bando Ross tiene ya la pesca, Marlene también Ahora tienen que trasladarlo al siguiente perno A ver quién lo hace de mejor manera, quién lo hace primero Ross muy cerca, Rossando por allá Lo logra Y viene entonces en búsqueda de la segunda campanada para el equipo rojo Mientras que la mamacita Marlene continúa intentando Dimas Ganador de la competencia de amenazados Les fue muy bien Luego de haber obtenido resultados no favorables Que les colocaron las camisetas negras Y luego las de amenazados, tanto Dimas como Niki Ambos se llevan el primer lugar en la competencia Pero espero que tomen consejo Porque son bastante testarudos los dos Se salvaron que la competencia fue cortita Porque si no hubiese sido cortita Probablemente el resultado hubiese sido distinto Pero bueno, para su beneficio La competencia de ocho campanadas Les resultó bastante bien a ambos En primer lugar, se quitan automáticamente la camiseta pesada Vuelven a sus equipos con una lección Sobre todo, mientras que otros competidores Lamentablemente si se despidieron del campo de batalla Si usted nos acaba de sintonizar Pues entérese que Juan y Fanet Dos competidores del equipo rojo Hoy se despidieron de calle 7 Panamá Y ahora el equipo rojo sufre dos bajas importantes Para el resto de la temporada Alfredo, ya transcurrido más de dos minutos Con 43 segundos de competencia El equipo rojo se mantiene adelante Ahora en manos de Pao Mientras que la mamacita todavía sigue teniendo dificultades Domina el equipo rojo en este momento La competencia Marco Y Paola Viale quiere ampliar esa ventaja Sabe que Marlene está del otro lado Tratando de dar esa segunda campanada Pero Paola Viale lo tiene Y efectivamente logra ampliar la ventaja Para su equipo Sale Moya que se salva Y se logró quitar esa camisa Esa cosa fea que se llama camisa de amenazado Uno se siente como sucio Cuando tiene esa camisa puesta en competencia Lo cierto es que el equipo rojo Sigue dominando la competencia Marlene todavía en la posición Tratando de hacer la pesca Bueno, ya logró hacer la pesca Lo que no logra es colocar el cilindro en el perno Pero usted no se preocupe por eso Usted si le gusta ver películas los domingos Preste atención a la información Que le voy a dar a continuación Que le cae el perno a Marlene Dios mío No te pierdas este domingo a las 7 de la noche Tor Una de las superproducciones de la saga Los Vengadores Descubre los orígenes y su historia Solo aquí en Cinema Telemetro Tu canal de películas Sol ahora con la oportunidad De hacer la pesca y cambiar el cilindro Marlene todavía con complicaciones Le toca repetir ese cambio Porque se le caía el cilindro Y tiene que empezar de nuevo Mientras que Sol ya tiene la pesca Y ahora solamente le queda Colocar el cilindro en la posición Sol que también logró quitarse la camisa Amenazado Vuelve a la furia roja Con tranquilidad Con calma ¿Qué pasó Kevin? ¿Qué? Apaguen el aire por favor ¿Por qué? A Marlene le está molestando ¿No deja poner bien la pesca ahí en el baile? Ok El aire acondicionado es lo que está perturbando La pasada de Marlene Vaya Cosas que se ven ahora en el campo de batalla Ya yo no me pongo ni chaqueta ni nada Porque aquí hace calor Y dicen que el fuerte viento huracanado Proveniente de las turbinas del aire acondicionado No permiten que la mamacita Logre colocar el cilindro Yo me voy a parar por acá A ver A sentir la brisa de la rosa de Guadalupe No corre absolutamente nada Alfredo Voy yo Nada de nada Perdón Venga Denise Por acá A ver si se le mueve el cabello A ver Quédese quieta No No se le mueve ni siquiera un poquito el cabello Yo la practiqué Yo pude hacerlo Así que si yo pude ellos también Claro que sí Yo creo Acá entre Hay que preguntarle a la mamacita Si ella tiene que usar lentes Ah puede ser Marco está molesta Yo no sé Yo no estoy hablando con Marlene Yo estoy hablando con ustedes públicos Y con ustedes presentadores Porque Conociendo a Marlene Seguramente se va a poner bien brava El problema de la prueba Es que si te quedas mucho tiempo Ya te empiezan a doler los hombros demasiado Y entonces obviamente empieza a temblar mucho más la mano Y es una pesca Señoras y señores Para que vean Para que vean Para que vean Y que te cuente en 5 segundos Marco Esto es una lección de vida Oh ¿Cuál es la lección de vida? Hasta los campeones fallan ¡Claro que sí! Y hay que fallar muchas veces Para poder ser campeón Es verdad ¿Quién va a entrevistar a Marlene cuando se acabe la competencia? No ¿Cómo? ¿Quién va a entrevistar a Marlene cuando se acabe la competencia? Yo no ¡Ay! ¡Y Marlene! Todavía 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 Logra Realizar la primera parte Del circuito Y hace la pesca ¡Oh, oh, oh! ¡La mamacita! ¡Ahora sí! ¡Oh, Marco! Usted no vio la mirada que le lanzó Y adivine quién estaba enfrente ¿Ah? Adivine quién estaba enfrente de esa mirada Chaca ¿Quién? Bueno, yo estaba al lado de la cámara Espero que haya sido con la cámara ¡Ah! Ah, bueno No lo sé No lo sé La mamacita ¿Cuándo? Estamos ya en el último minuto de la competencia Y el equipo amarillo empieza a recortar distancia Avanza el equipo amarillo de muy buena forma Está a punto de realizar la pesca y colocarla en su lugar El Brian hace la pesca en este momento A punto de colocarla en el perno Brian para acercarse a los escarlatas Señoras y señores Restan en este momento Menos de 30 segundos Y las esperanzas del equipo amarillo Y las esperanzas del equipo amarillo ¡Chocate a mí! ¡Ay! Se han ido Con vergüenza Y no sé Si vamos a entrevistar a Marlene ¡Claro que sí! ¿Usted la va a entrevistar, Marco? No, no, no Yo tengo que decir una Una importante información ahora, Domínguez Estoy ocupado con un compromiso De patrocinadores No se preocupe, Marco Yo me tocará hacer el sacrificio Estamos por acá Con la actual campeona La mamacita Marlene Del campo de batalla ¡Claro que sí!